¡Gracias por ver el video! Hola, ¿qué tal? Muy buenas chavales, aquí estamos en MotoGP15 y vamos a continuar con el modo carrera de MotoGP en el que tan solo he grabado un vídeo, hasta ahora, de la primera temporada y habíamos ganado el campeonato del mundo bueno, ahí estáis viendo cómo está ahora mismo la temporada vale, estoy en la segunda temporada, estoy en Moto3 todavía fijaros la diferencia de puntos que llevamos ahora mismo os voy a enseñar mi equipo porque cambié de chasis ahí está la nueva moto y a ver, estuve cambiándole los colores fijaros, ahí está, es rojo y negro que creo que ha quedado bastante bien y un toque de naranja ahí, un toque de naranja que no está mal, yo creo que le queda bien y para variar un poquito ahí, esos colores rojo y negro y bueno, sigo con el mismo nombre y demás allí veis al fondo el mono, bueno, creo que está bastante bien la moto, los colores y demás y vamos a la siguiente prueba de Indianapolis bueno, antes de nada, comentaros que sigo en Moto3 porque, como ya me habéis comentado algunos, cuando acabé la última carrera que fue la que grabé de la primera temporada pues no elegí un equipo de Moto2 elegí quedarme en mi equipo y pensaba que se podía cambiar a Moto2 eligiendo la correspondiente moto de nuestro equipo privado pero no es así y bueno, vamos a Indianapolis ahí habéis visto que he ganado prácticamente todas las carreras menos la primera que fue... bueno, empecé un poco a lo mejor de listo y dije, voy a salir el último y bueno, no puedo ganarla pero el resto sí las estoy saliendo el último y las estoy ganando vale, las estoy jugando al 15% que son 3 vueltas pero bueno, vamos a volver al 25% y no lo voy a aumentar bueno, quizás alguna carrera la hago un poco más larga visto que también hay 35% no está mal pero aunque alguno me habéis comentado más que nada, pues eso, por tiempo sí que espero poder subir algunos vídeos más vale, seguirán siendo de la misma duración en general pero intentaré subir algunos más y bueno, todo lo demás según estaba solo la carrera solo vamos a competir en carreras saldremos los últimos pero bueno, al ser 5 vueltas y he estado ganando carreras con 3 vueltas yo creo que a 5 podemos ganar lo demás se queda igual esto sí esto lo vuelvo a poner a 6 por si acaso hace falta y vamos a iniciar la carrera en Indianapolis creo que no me he dejado nada tengo ya los paquetes todos al máximo bueno, creo que sí porque para el anterior Gran Premio creía haber subido todo al máximo y tenía 2 en nivel 2 pero bueno, creo que sí creo que que estará todo bien subido circuito de Indianapolis que se hace a la inversa que lo que se corría antiguamente en Fórmula 1 y bueno, ahí nos saluda el comentarista de MotoGP ya sabéis en Movistar Televisión fijaros madre mía macho que lo tenía subido esto lo tenía subido y me está fallando como tenga que hacerlo así para todas las putas carreras me va a tocar la moral bueno, ahí la carrera fijaros que sale Dani Kent, Oliveira y las dos Austria Galicia bueno, vamos a intentar salir desde atrás y darles caza o sea, ahora con esta moto voy volando volando voy volando vengo por el camino adelantando me entretengo vamos a ver vamos a ello yo creo que los colores le quedan muy bien muy bien y ese naranja se lo puse un poco porque Honda me recordó un poco como ya sabréis que sigo la Fórmula 1 y subo gameplays también de Fórmula 1 pues me recordó ahí a no, a McLaren Honda y los colores de McLaren inicialmente eran quedamos un poco por fuera eran naranjas originariamente también y bueno dije voy a darle un toque naranjita ahí pero la pinté joder, joder, joder bueno avanzamos despacio para no adelantar a nadie madre mía a punto de caer mal inicio mal inicio ahí esas curvas y bueno dije pues rojo y negro está guay y bueno pues la verdad es que al final un poco color McLaren ahí la verdad y dije un toquecito de naranja también madre mía que agresividad por esto mismo uso los los rewinds que agresividad al entrar en esa curva ahora he pisado el freno un poco más hemos tocado pero bueno no ha pasado nada vamos a ir por fuera pero ahí ahí está hemos aguantado la velocidad incluso ahí se le dejo pasar y ahora adelanto por fuera ahora a ver no estoy tampoco acelerando ahí por ejemplo en esos últimos adelantamientos en esta recta que hemos hecho me he salido de la curva demasiado rápido pero evidentemente porque tengo que controlar un poquito para no tocar a los demás aunque ya hemos visto que ha habido toques ya o sea circuito de Indianapolis que no está nada mal es un cambio de dirección mucho cambio de dirección y que ahora mismo ahí al tío es el de pegado por detrás a ver aquí si podemos entre la moto por el interior cuidado con la entrada meta que mal que mal iba muy por el interior y no quería aquí hacerlo bueno salirme hasta la grada que podía haberme salido me ha aflojado bastante estamos en el 15 pero bueno a ver como ya os he dicho son 6 vueltas van a ser en este caso por el tipo de circuito suelen ser 6 y en los algunos que sean ya muy largos 5 muy hielo por ejemplo era uno de ellos no me importa tampoco no avanzar tan deprisa se ha cerrado bastante el interior ahí esta curva recuerdo que me costaba un poco porque hay cambio de dirección y para salir rápido en cambio de dirección así en curvas lentas jode un poco y y bueno esperemos estar arriba lo antes posible pero como digo al ser 6 vueltas en vez de 3 que ya he ganado carreras todas las que he ganado saliendo desde atrás con 3 vueltas pues oye ahí vamos a intentar hacer al final un poquito para salir por la curva más por el interior no me ha salido del todo bien porque frena demasiado pero bueno como la esta la onda tiene buena buena potencia pues hemos sacado partido un poquito ahora no tanto cuidado ahí al cambio de dirección que ya llego que es cuando donde más me cuesta ahí si podemos cogerle al interior a binder puede ser si un pelín tocando la hierba pero he arriesgado un poco ahí cuidado que nos adelanta de nuevo bien bien vale aguantamos estamos octavos ya estamos llegando a las posiciones de cabeza a ver si ahora me puede salir bien esta entrada a meta bastante mejor apurando ahí como siempre suelen apurar los pilotos en este gran premio que además no hace no hace mucho y vamos a ver si podemos ya empezar a avanzar más posiciones veo por allá la cabeza de carrera todavía un poco lejos y esta curva que importante es esta curva en Indianapolis hay pilotos que la hacen muy bien y ahí es donde un poco en Indianapolis se saca un poco de ventaja en esa primera curva luego bueno hay otras curvas esta primera curva hay que saber entrar muy bien rápido para no irse al exterior pero a la vez aguantar y ganar velocidad a ver si entramos aquí por el interior demasiado agresivos ha habido toque yo creo que no ha sido hemos sido agresivos pero tampoco ha sido para tanto y si que ha habido toque y al suelo así que mira voy a ir por fuera hemos ganado mucho tengo que empezar a ir dándole caña a darme prisa un poco quiero salir rápido en esta a ver si puede ser no del todo pero bien bien hemos cogido bastante velocidad a ver a Vázquez en Fren Vázquez si le podemos adelantar aquí frenando un poquito más tarde efectivamente lo conseguimos a ver si aguantamos la trazada ahí está la aguantamos bien hemos aguantado bien a ver si le hacemos ahí está alargando más perfecto vamos interior estamos llegando a los tres primeros ya perfecto vamos a ver la entrada meta estas tres curvas importantísima la entrada meta podría haberme ceñido un poquito más al piano de la izquierda pero hemos entrado bastante bien ahí está Fabio Cuartararo y luego por adelante creo si no ven mal mis ojos que es Oliveira y Daniquent Miguel Oliveira y Daniquent ahí está vamos a ver si está podemos aprovecharla ahí está por el interior frenamos un poquito más ahora bueno nos va a adelantar otra vez oh caída cuidado ahí con la goma cuidado con la goma ahí cuidado con el piano bueno no es momento de arriesgar tampoco quedan todavía con estas tres vueltas acabamos de empezar yo creo que tenemos el ritmo tenemos la moto y el ritmo para estar adelante ahora cogeremos de nuevo a a Cuartararo esta curva sobre todo solemos coger bastante ahí está se abren bastante ellos y aún así no sacan mucha ventaja bueno ahí mi problema de ir mucho por el piano aquí salimos acelerando bastante mejor siempre uff madre mía que maniobra he tenido que hacer ahí vale ahí está le adelantamos vamos a ver si podemos frenar bien en esta sin pasarnos ahí está y sin que nos adelante aquí dejamos correr un poco la moto aceleramos un poquito dejamos correr y acabamos acelerando estamos ya muy cerca de cabeza de carrera si esto hubiese sido a tres vueltas en este no sé si hubiésemos ganado teníamos un poco complicado pero bueno también no hemos sido demasiado agresivos en algunos puntos sí me iba en algunas curvas un poco pero no hemos sido excesivamente agresivos en algunas ocasiones sabiendo que teníamos seis vueltas hemos sido más tranquilos pero sí estaba difícil en este circuito en tres vueltas ganar bueno pues ya estamos a puntito de alcanzar a la cabeza de carrera quizás entre un poco pronto fijaros por eso nos hemos caído ahora por la hierba vamos a ver tenemos que entrar un pelín más tarde ahí pero ahora me he ido fijaros al final me he ido largo hay que aguantar recta la moto y entrar en el momento justo joder esta puta curva me está está pasando factura y cuidado que solo nos queda un rewind ahora no hay margen para el error espero que podamos aguantarlo ya digo no tenemos que arriesgar estamos a falta de dos vueltas con esta nos acercaba de nuevo Huartararo cuidado con los pianos y la hierba bueno aquí solemos acercarnos como decía antes ya estamos en la pomada no muy bien esta curva cuidado el piano madre mía como me la estoy jugando bien aquí vamos a coger bien esta estamos uy pasados de frenada a ver el neumático va va ya más de medio y vamos a ver vamos a estudiar malditos pianos malditos cálculos de las trazadas bueno va a quedar una vuelta tampoco hay que dormirse porque va a quedar una vuelta y estamos pegaditos pero una vuelta a ver en la meta si podemos coger su rebufo ahora si me ha salido muy bien podía haber acelerado más incluso pero no he querido ser he querido ser prudente vamos a ver aquí estamos el séptimo de caballería vamos a ver cuidado la primera curva cuidado que puede haber lío dejamos ahí está por fuera dejábamos correr la moto y cuidado esta curva cuidado que aquí nos hemos caído antes vale la aguantamos bien aceleramos mejor que ellos pero fijaros como al final lo que me jode en curvas como esta que parece que la hemos trazado un poco con intención nosotros para hacerla mejor y al final no ha salido ahora aquí nos acercaremos más el enigmático no va muy bien ya quizás podría ir un poco más abierto aunque ganamos tiempo podríamos ganar incluso algo más pero aquí bien trazada esta perfecta vamos a aguantar por la izquierda y ahora les metemos el hachazo perfecto ahí está lo teníamos ya calculado de otras anteriores voy a quitarme de la zona de rebufo a ver si podemos ya aguantar la primera posición en lo que queda sería lo suyo me voy a ir un poquito abierto aquí vale ahora frenamos un poquito ahí está cerramos la curva y quiero cometer ahí errores y bueno cuando hemos dicho basta yo creo que ahí hemos adelantado nos lo hemos tomado con con tiento y hemos adelantado en la zona que teníamos que adelantar cuidado aquí que me voy un poquito en la entrada pero bueno lo salvamos un poco por fuera y vamos a ganar la carrera si amigos el séptimo de caballería ha llegado vamos a ganar esta carrera a ver si me sale bien ahí estamos celebrándolo y uy lo he podido aguantar para que no bueno mi idea era mantener la moto en el aire todo el rato se me ha caído al suelo la he vuelto a levantar tampoco quería caerme para atrás y bueno pues hemos entrado bien no ha habido caída porque cuando entramos en meta frena de golpe menos mal que no iba haciendo un caballito demasiado elevado y no ha habido caída que ya vimos en la creo que en la en la carrera anterior en la otra que he subido del modo carrera me pedo un hostión tremendo ahí veis las posiciones y bueno pues espero que os haya gustado la carrera ya veis que con la onda aunque está el podría mejorar otras cosas de 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 ayudas aumentar la dificultad el nivel de la IA está en realista y con la mejor moto fijar fijaros que la diferencia es bastante evidente y Oliveira pues ahí está ha ganado a Danny Kent esa segunda posición y el mundial pues sigue igual llevamos 241 puntos de 250 así que bueno bastante bien y es que empecé la temporada después de acabar la siguiente empecé y empecé bastante rápido por eso hasta esta carrera tampoco he grabado empecé bastante rápido estaba un poco frustrado ahí digo no podemos estar en moto en moto 2 y pensé en comprar la onda y pues eso a ver si podía ganar un poco de calle y así lo hice y empecé ahí a jugar unas cuantas carreras como os decía tres vueltas pero bueno al final pues estas que grabemos al menos las voy a poner al 25% y hemos sacado en un poco más de 10 minutos ahí está la celebración la verdad es que los colores yo creo que le quedan bien el mono y todo está bastante bien el rojo y el negro siempre se caen bien son de estos colores que se caen bien bueno recordaréis de aquellas clases de plástica lo de los colores complementarios y demás pero luego con combinaciones con el negro la verdad es que la del rojo queda bastante bien bueno elige equipo patrocinador vamos a ver cuáles hay porque mi idea ya no es subir a moto 2 lo que no quiero es subir a mitad de temporada entonces claro no voy a fichar por ningún equipo pero bueno al menos a ver si los equipos que nos gustaría o de los buenos nos ofrecen algo patrocinador si que podría cambiarlo pero bueno estoy bastante contento con el Alpinestars una marca reconocida mundialmente y bueno como lo suelen ser todas las que salen aquí supongo pero que nos da toda la recompensa posible estos tantos que no se pueden deberíamos de poder subir a este a este a este y a este y bueno la verdad es que no está mal pero bueno la actuación de los equipos no es muy buena así que vamos a esperar vamos a esperar y con esto lo vamos a ir dejando cuando suba moto 2 lo que no sé es si lo que no sé es si elegiremos un equipo o seguiré en el equipo privado lo digo porque si en el equipo privado la moto es peor que en la de un equipo que nos elija empezaré con la moto de ese equipo pero luego ya cuando pueda comprarme un buen chasis o el despida o el calex pues nos iremos al equipo privado y seguiremos con él y nada más con esto lo dejamos el calendario pues bueno no sé qué carrera correré pero espero hacer pues no sé a lo mejor un par de ellas más de esta temporada la de valencia no porque el campeonato va a estar súper decidido yo creo que por aquí Aragón, Motegui por ahí podría decirse el mundial a lo mejor subo alguna de esas y a lo mejor subo alguna de estas siguientes no sé Silverstone o Misano o alguna de ellas intentaré subir luego para Moto2 alguna de los circuitos que no habíamos probado en Moto3 y demás y así y nada más pues nos vemos un saludo chavales hasta luego ¡Suscríbete al canal!